Hoy te miro y me pongo a pensar si el destino existe en realidad y somos dos almas que se buscan donde quieran Que el amor te llama y hay que estar y es mejor no dejarlo escapar porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera Que tu vida es una hermosa flor y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría Que tu voz me llena el corazón, que tu risa es como una canción La banda sonora de mi vida ¿Cómo dice? Y no te vayas, deja que te dé su amor un loco en primavera Y no te vayas, deja que la lluvia fina mojara la tierra Deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol Y cuando la noche duerma, besaré la flor Y no te vayas, deja que la lluvia fina mojara la tierra Y no te vayas, deja que la lluvia fina mojara la tierra